Desengañado de bares y cantinas De tanta hipocresía, de tanta falsedad De los amigos que dicen ser amigos De las mujeres que mienten al besar Lo que es ser pobre, lo que es tener moneda Esa experiencia allí se adquiere mucho más Alzo mi copa, en triunfo a mi experiencia Que no se aprende en escuelas ni en hogar Eso se aprende en la calle, en la cantina Copa tras copa bajo el fondo musical De la victorola que te dice tantas cosas Y de los labios que te mienten al besar Desengañado de bares y cantinas De tanta hipocresía, de tanta falsedad De los amigos que dicen ser amigos De las mujeres que mienten al besar Lo que es ser pobre, lo que es tener moneda Esa experiencia allí se adquiere mucho más Alzo mi copa, en triunfo a mi experiencia Que no se aprende en escuelas ni en hogar Eso se aprende en la calle, en la cantina Copa tras copa bajo el fondo musical De la victorola que te dice tantas cosas Y de los labios que te mienten al besar Besándome en la boca me dijiste Por la muerte, podrá alejarnos Y fue tan hondo el beso que me diste Y a mi cariño lo encadenó ¿Qué culpa tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto? Si fue tu vota quien me enseñó En un beso la venía Y en tus brazos la muerte Me sentencio al destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te enteré que lo has mentido Y si ayer me dio por viva Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmuevo Haré que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve Será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arroje Se volverán a unir mi amor Y al tuyo Luego del mundo Cerca de Dios En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentencio al destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la muerte En un beso la vida ¿Dónde tú irás? Que no baña mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Que no sienta lo que yo siento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches Un lamento Ese soy yo que me encuentro Junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tan tira Que la ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero ¿Dónde tú irás? Que no baña mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches Un lamento Ese soy yo que me encuentro Junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tan tira Que la ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero ¿Dónde tú irás? Que no baña mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Que no baña mi pensamiento Que no baño Que ya no había Queriendo te amar Buscando en tus labios divinos El néctar sublime De un beso sensual Y hay noche Por calles te sigo Te veo cuando Llegas al mar Y hay noche Sufrir es mi sino Saber que otros hombres Te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida Sin ver el final Que pueden tener Esas citas Y tu por borracha Desprecias mi hogar Que pueden tener Esas citas Y tu por borracha Desprecias mi hogar Y hay noche Por calles te sigo Te veo cuando Llegas al bar Y hay noche Sufrir es mi sino Saber que otros hombres Te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida Sin ver el final Que pueden tener Esas citas Y tu por borracha Desprecias mi hogar Que pueden tener Esas citas Y tu por borracha Desprecias mi hogar Desprecias mi hogar Después de haber rodado Tanto vagando Vagando sin rumbo Por negros caminos Al fin Regresa pa' implorarme Viviendo cariño Que nunca sentí Te amé Quizás como a ninguna Jamás en la vida Había querido Y tú No más por un puñado De oro Cambiaste Tu signo Y el mío Es muy justo Que tú sepas El dolor Que yo sufrí Que tus ojos Lloren tanto Como lo hice yo Por ti Que te sientas Muerta en vida Como un día Me sentí Y ni así Podrás pagarme Lo que tú me hiciste A mí Te amé Quizás como a ninguna Jamás en la vida Jamás en la vida Había querido Y tú No más por un puñado De oro Cambiaste Tu signo Y el mío Es muy justo Que tú sepas El dolor Que yo sufrí Que tus ojos Lloren tanto Como lo hice yo Por ti Que te sientas Muerta en vida Como un día Me sentí Y ni así Podrás pagarme Lo que tú Me hiciste A mí Te amé Quizás como a ninguna Jamás en la vida Había querido Y tú No más por un puñado De oro Cambiaste Tu signo Y el mío Y el mío